Mejor que ustedes, porque somos la iglesia. Todavía tenemos un largo camino por recorrer en cuanto a honestidad antes de que merezcamos el perdón. El arzobispo Martín lo comprendió, entendió lo grave que era. Cooperó con el gobierno en la investigación de la archidiócesis de Dublín. Entregó los archivos voluntariamente. El abuso no es solamente un acto sexual atroz. El abuso infantil es un abuso absoluto de poder. Así se le dice a un niño, tengo el control sobre ti. Es como decir, tú no tienes ningún valor. Hizo algo en su país, en su diócesis, para proteger a las víctimas de abuso sexual, para hacer justicia. Basta pensar en el primer día de clases, cuando entran el arzobispo y el sacerdote, y los niños de 8 años están todos bien arreglados.